Hoy vienen a presentar su nuevo disco, Ejército de Salvación, los cuatro componentes de una de las mejores bandas desde nuestro país y más allá. Recibimos a Santi Balmes, Jordi Roch, Uriol Bunet y Julián Saldarriaga, los chicos de Love of Lesbian. ¿Cómo están? He dicho vuestros nombres súper rápido, ¿eh? Todos, y todos bien. Y todos ahí, se han puesto que diga yo los nombres al ser catalana también. Se te ha notado muchísimo. Ese Roch ha sido... Ah, Roch, sí, 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 era una piedra. Sí, sí. Y el Saldarriaga también. No es Saldarriaga. Me entraba en casa una mica, no es Saldarriaga. Chicos, ¿cómo estáis? Pues bien, un poco dormidos, la verdad, porque a estas horas... Que era la primera de la mañana. Sí, yo hacía que no me levantaba a esta hora, pues desde el anterior disco, de la anterior promoción. De la última vez que vinisteis aquí, hace un año, pues así, yo creo. Bueno, hay que decir que venís porque vuestro nuevo disco, Ejército de Salvación, sale mañana. ¿Habéis venido a Cuerpos Especiales a que os demos la bendición antes de que salga todo? Por favor, expresamente. Por favor. ¿Cómo estáis de nerviosos del 1 al 10? Siete. Tres. Ah, bueno. Bueno, tres. ¿Vosotros qué tal estáis? Yo cinco. Hombre, yo siempre... Uno se nervioso antes de un lanzamiento, es como un salto al vacío. Un número. Un número. Un nueve. Vale, me gusta, porque ha habido un tres. Espera, Jordi, ¿parece nervioso? Estoy tranquilo. Jordi, es el que más nervioso parece de todos, pero tiene que haber una persona que sea la que se pone más nerviosa. Santi. ¿Santi? Sí, sí. No, he dicho siete. He dicho siete, pero es que me ha querido ganar de una manera bastante rara. Siempre te gano. Sí, eres lo más calmado que conozco. Siempre te gano en todo. Oye, chicos, antes de que os peleéis... Sí, vámonos, ya está. Esto es la hermandad, ¿no? Hemos separado a los lesbians del titular. Bueno, vamos a escuchar un poco de la canción que da título al disco, que es Ejercido de salvación. Si mañana en la orilla te miran los caimanes de la depresión y la tierra te un... Esta es una canción que hay que escuchar más de una vez. ¿Lo dices porque es difícil de entender o porque así tenéis más views en Spotify? Me has pillado, pero... Claro, es que es buen truco decir, uy, esta canción se entiende bien a partir de la vez número 100 que la escuchas. Sí, claro, o sea, hay dobles lecturas, ¿sabes? Es que es súper difícil estar un poco elevada, ¿vale? Para ti. Sí, no sé, quizás deberías leer un poco, ¿sabes? Y de repente Spotty haciendo chiquiqui, chiquiqui y vosotros bien, lo hemos conseguido. El taxímetro, el taxímetro de Spotify. Chicos, habéis comentado que es un disco dedicado a la amistad, que no es un trabajo con canciones de amor al uso. Pero, Santi, cuando lo escribiste, ¿pensabas en alguien en concreto? Bueno, pensaba... Es que, ¿sabes qué pasa? Es que se empezó a hacer justo después de la gira de la pandemia. Fue bastante curioso esa gira porque fue la primera vez que en vez de ir a un garito luego a celebrar el concierto o lo que fuera... A Mumí. A Mumí o... Entonces quedábamos en una habitación, ¿sabes? En la 105, generalmente en la habitación de Jordi. Por supuesto, con mascarillas, todo el mundo aquí. Claro, que todos sabemos cómo iba la cosa. Sí, sí, ahí dentro seguro, sí. Y hacíamos un Boris Johnson ahí, en un momento dado. Sí, se puede decir ahora. Ahora se puede decir. Sí, ha pasado tiempo suficiente para que se pueda decir. Claro, estábamos viajando continuamente y al final, pues, hubo... Llegó un momento en que quedábamos todos, el staff, todos ahí dentro. Nos hicimos amigos. Nos hicimos amigos 20 años después. Mira qué bonito. Súper bonito. O sea, como el reencuentro después de 20 años, en plan, pues, esta gente que bien me cae para llevar 20 años trabajando con ella. ¿Cómo lo esperabas? Además, como de fuerte es vuestra propia amistad después de tantos años. Bueno, es muy fuerte, claro que sí. Es que ya ha pasado a ir algo a un lugar más allá de lo que sería el colega, ¿sabes? Es fraternal, es hermandad. Es de lo que hablamos. Es que pasamos más tiempo casi juntos. Tiene un secreto. No ensayamos, con lo cual vamos a lograr toda la vida. ¿Ah, sí? Claro. Claro. O sea, los ensayos producen estrés, peleas, y nosotros eso ya entendimos que no teníamos que hacerlo. ¿Creéis que el resto de bandas discuten más por eso, por culpa de los ensayos? Es ahí donde hay... Es muy probable. Son sitios claustrofóbicos. Ay, pobre, ahora entiendo los Gallagher, que seguramente estarían como... Este fue su problema ensayar. ...haciendo muchos ensayos y al final se peleaban. Vamos a ver el primer ensayo. Luego llegaban y estaban en casa ahí tomando el café juntos con la mamá, ¿sabes? Disculpadme una cosa. Entonces, con tantos años que os conocéis, ya sabréis como tics de cada uno de vosotros. ¿Quién diréis que es el más impuntual? Santi. ¡Guau, Santi! Me lo habían mirado tan fuerte, o sea... O sea, no sabía que era... He recibido una onda bluetooth de todo, ¿sabes? Claro, ¿verdad? O sea, hay que recordar que el disco va de la hermandad. O sea, hay que salir de aquí como banda. Claro. No, pero bueno, al final son esas cosillas pequeñitas que hacen que la convivencia pues tenga esos momentos divertidos, ¿no? Porque si todos fuerais tranquis, pues no sé, iríais... ¿Puntuales? Claro, si todos fuerais puntuales no tendríais de que quejaros. Es bastante guay, puntuales. ¿Queréis que utilicemos esta entrevista como una intervención a Santi por su impuntualidad? ¿Hay algo que queréis decirle? Pero yo simplemente... Hay para todos, ¿eh? Claro, no. Hay hostias para todos aquí si no empezamos. Pero, o sea, yo sigo el orden de cómo entramos en el escenario. Simplemente sigo eso. Entonces, si uno necesita la música de introducción, ¿sabes? Guau, tío, qué rata lo que acabas de hacer. En plan... No, yo llego tarde porque, claro... Esto es una manipulación terrible. Tengo que llegar. Llega tarde y nos quiere que lo aplaudamos. Por contrato. Sí, sí, está... Oye, quiero salir de aquí porque quiero que salgáis de aquí juntos, ¿vale? Como las canciones van de la amistad y ya no solamente trascienden a la amistad que os tenéis entre vosotros, también tenéis gente en el disco que colabora porque entiendo que son amigos, como por ejemplo Amaral. Y mira, vamos a hacer una cosa. No voy a crear un precedente. No os voy a dejar contestar ahora la pregunta que os queremos hacer, sino que vamos a ir un segundito a publicidad y ahora volvemos con Lo Vols Bien. Vamos a escuchar la hermandad ahora. Ah, no he ido a la publicidad. Es que estoy sorda, soy teniente. Vale, escuchamos la hermandad. Vamos a escuchar la hermandad. Sí, el ejercito de salvación de Lobo of Lesbian y ahora volvemos en un ratito en Cuerpos Especiales. Y seguimos hablando con los cabezas de cartel de Cuerpos Especiales de hoy, Santi, Jordi, Uriol y Julián de Lobo of Lesbian. Por donde no llegábamos. Habíamos escuchado la canción con Amaral. Estábamos hablando precisamente de la amistad. Estábamos hablando de cómo conseguís tener esas tremendas colaboraciones que tenéis en el disco. O sea, ¿son amigos vuestros o por qué mola tanto colaborar con Lo Vols Bien? Bueno, son amigos nuestros. Lo principal, o sea, tenían que cumplir unos requisitos que fueran amigos nuestros, que fueran grandes músicos y que tuvieran más de 100.000 followers. No, 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 que va, que va. Es porque nos llevamos bien, nos conocemos desde hace muchos años con Drexler. Jorge ya estuvo en la Riviera de hace mogollón de años. Hicimos creo que un domingo astromántico con él en directo. Sí, que llegó con la maleta, venía de Uruguay no sé dónde, con jet lag, fue increíble. Bueno, Jorge también hace esas cosas, como parecer que viene de muchos sitios y en realidad... Ah, la maleta es falsa. Sí, es falso, o sea, siempre hace como... Sí, está en un piso aquí al lado siempre. Siempre la asistina aquí... Nos lo solemos encontrar. Dice, voy a decir que vengo de Chile. Aquí abajo en el supermercado está muchas veces y luego dice... Y saca una maleta, ah, che, me pillaste que vine, tal vez. Jorge, cálmate. Claro, el acento cuela todo, ¿no? Claro, todo queda bien. Chicos, ¿cuándo pensáis vosotros que una amistad es insalvable? O sea, ¿cuándo pensáis que dices, mira, es que ya, pa, nunca podemos volver a ser amigos? Cuando se llega más tarde que yo. Vale. Eso es algo que no tolera. Tienes que llegar muy tarde, ¿eh? Para que se llegue más tarde que tú, en plan, cuando se llega más tarde. ¿Vosotros también pensáis lo mismo? Ser más impuntual que Santi. Es que es imposible. Lo pone muy difícil. El siguiente paso es no venir, ¿no? No, es que estaba creando, es que siempre se lo digo, estaba creando, ¿sabes? Tío, cagar no es creando, es decir, de repente nada, estaba en el baño creando, y es como Santi, tienes que parar y decir que creas todo el rato, o sea, no puede ser esto. Vaya, por Dios. No, venga, vamos a decirlo en serio, la deslealtad sería, ¿no? O sea, hay muchas maneras como para sentirte, no traicionada tampoco sería la palabra, pero, ostras, las decepciones duelen, ¿no? Y al final enfrían muchísimo. Claro, y al final te tomas distancia, no dices, mira, es que estoy ya... Sí, tenemos una canción en este disco que no ha salido aún, que se llama Una conversación pendiente, que ha hablado, pues precisamente de esa llamada que tienes que hacer para aclarar cosas con alguien y que va pasando el tiempo... Hombre, es casi más difícil, con una amistad a veces es más difícil que con una expareja. Pues sí, la verdad es que sí. Sí, sí, mira, otra de las colaboraciones que ya adelantasteis es esta que hicisteis con Rigoberta Bandini, Contradicción. En un momento de la letra decís, la autoayuda, no sé si me va a venir bien. ¿Alguna vez habéis leído un libro de autoayuda? Sí. Claro que sí. O sea, para conocer las cosas que vas a odiar en un futuro, tienes que haber estado por ahí, en esos territorios y hablar, ¿sabes? Con conocimiento de causa. O sea, bueno, yo creo que, o sea, tampoco hay que ser como tan radical como para decir que todos los libros de autoayuda, pues no sirven, pero sí que... Los mandalas están guays. Claro, tú has nacido, exacto, o tú has nacido para triunfar, no sé qué, eso sí que no... No todo el mundo. Todos hemos nacido para triunfar. A mí me va mucho mejor desde que me siento un junco hueco y el aire corre por dentro de mí. O sea, soy mucho mejor persona. No, no, ya a esta hora sé que es el junco hueco, sí, sí. Uf, la verdad que me gusta mucho esa imagen. ¿Cómo aprovecha, eh? ¿Cómo aprovecha? Bueno, hombre, a ver, otro defecto. ¿Quién es el más rencoroso de la banda? Madre mía. Oye, chicos, se estrena mañana vuestro single La Champions y el Mundial con Leiva. Os queremos preguntar si es una canción apta también para la gente que, como nosotros, no nos gusta el fútbol. O sea, se puede escuchar aunque no seas fanático. Sí, es una metáfora. ¿No te gusta? Nos vamos. No, Jolín, de repente como hasta aquí. O sea, podemos soportar cualquier cosa, pero el fútbol que no... ¿Sois futboleros vosotros? Uf, sí. Fútboleros, futboleros. Somos más culés que futboleros, creo. Ah, o sea, todos del Barça. Sí. Bueno, por eso siguen llevándose bien. No hay ninguno del español, ¿no? De repente, no, si no, no podríamos estar juntos. No, no, hay respeto por la gente del español. Si no, ya está. Y no hablaremos más de fútbol, porque queremos que la gente nos escuche. O sea, hay alguien que me dijo, un amigo mío que es del español, y me dijo, mira, es la primera elección que te da la existencia de que la vida puede ser una mierda, ¿sabes? Oh. Ser del español. ¡Oh, no! Bueno, oye. Y fue muy bonito, porque en realidad, pues sí que es cierto de que están acostumbrados ahí, pues, a sufrir muchísimo. El español sería como, a comparativa, como el Atlético aquí en Madrid, ¿no? Sí. Un poco por las decepciones, por cómo se vive, por tal. Yo pasaría ya a la siguiente pregunta, ¿eh? Venga, perfecto. Nos estamos metiendo en un sitio que no conocemos, ¿verdad? Estamos en un jardín y no nos hemos dado cuenta. Le mandamos un besito a Florentino Pérez. No sé, porque es el único que me ha hecho mal, o sea, qué le voy a decir. ¡Joder! Es que tampoco. Oye, chicos, vamos a hablar de México, porque queda menos de un mes para el comienzo de vuestra gira, la hermandad por allí. ¿Ya os sabéis todas las canciones como para tocarlas y esas cosas? No. ¿Sabes que no nos las hemos, no hemos ensayado juntos todavía? No. Dios, es el mejor grupo del mundo. Somos un grupo que es muy curioso. Somos un milagro más que un grupo. Bueno, pero oye, me gusta mucho vuestra filosofía de no esforzaros hasta que llega el momento. Eso está guay, porque ahorras energía. Exacto. O sea, la gente que invierte mucho tiempo en vamos a hacer ensayos, tal, luego llegas muy rodado y ya no te sorprende. Que llegas quemado, ¿verdad? O sea, confieso, y no es broma, que el disco fue grabado hace un año y desde entonces no las hemos tocado juntos. Y de hecho, cuando las grabamos, no las tocamos juntos. O sea, son canciones que nunca han sido tocadas juntos. A ver, ya aquí yo ya veo un peligro. O sea, ya hay una dinámica peligrosa. No, no, no. Siempre estamos en ese abismo. Y eso no te impone presión, por ejemplo, porque entre las nueve fechas que tenéis en México hay una en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, que es un sitio como muy emblemático. Sí, pero no hay mucho miedo todavía. Tenemos una semana entera. Vamos a... Santia acaba de pasar del siete al nueve ahora mismo. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Es que cuando lo dice otra persona es como, coño... ¿Sabes cuál es el problema? Una banda de verdad ensaya cada semana y hace una reunión al año. Nosotros hacemos una reunión cada puta semana y ensayamos una vez al año. Es todo inverso. Es que no tenemos local de ensayo. ¿Tú te crees que una banda como nosotros no tenga local de ensayo? No tenemos local de ensayo. Tío, pero no podéis ensayar siquiera. No podemos ensayar. ¿Queréis venir aquí, aunque sea? ¿Queréis venir a Cuerpos Especiales? Pues mira, en un momento dado no estaría mal. Hacemos una llamada, un grito de socorro. Necesitamos un local de ensayo. Si estáis por Barcelona, igual podemos hacerlo por Barcelona. Igual os pueden dejar un bajo de estos así con un sofá donde antes ibas con tus colegas. Una narcosala. ¿Tú has dicho tú? ¿Una narcosala? Vale, pues una narcosala y ya está. Chicos, también tenéis en España cositas porque estaréis actuando en el primer trimestre de 2025 y estáis sold out prácticamente en todas las ciudades, salvo en Málaga. ¿Tenéis algunas entradas reservadas para gente VIP como nosotros? ¿Se puede hacer algún tipo de...? Os invitamos a Málaga. Ah, qué bien, qué bien. Es que somos catalanes, ¿sabes? Claro, y es que piensa que al ensayo no te pueden invitar. Eso es verdad. Bueno, voy a dar algunas fechas de... Bueno, estáis en Barcelona el 11 de enero, Sevilla el 17 de enero, en Granada el 18 de enero y en Málaga, que quedan entradas, 19 de enero. Y como hacéis, por ejemplo, en Barcelona, que tenéis 10 y 11, cuando hacéis doblete dos días seguidos, ¿cómo os recuperáis entre un día y el siguiente? Bueno, como que no nos hablamos entre nosotros, pues no hay gasto de voz ni nada, ¿sabes? O sea... Lo importante es no dormir. Lo importante es zigzag. Que no baje, que no caiga al suelo nunca. Que no caiga, que no le caiga. Tío, me gusta mucho porque si tuviéramos un homólogo en banda de música creo que seríamos los bobles, porque nosotros no ensayamos nada. No ensayamos. Estamos bien porque nos vemos más fuera del trabajo que dentro. Pero y esa sensación de estar en el vacío, ¿sabes? Tan excitante, ¿sí o no? Santi, estoy 100% en tu banco. De acuerdo, ya está. No hace falta que me diga nada más. No tienen que convencernos, es nuestra vida. Chicos, Ejército de Salvación se publica mañana, día 11 de octubre, Love of Lesbian. Muchísimas gracias por venir a Cuerpos Especiales. Que cuando queráis venir a lo que... Bueno, a otro café. Y de verdad que esto, a las 11 y pico, cosa así, terminamos, nos vamos. Podéis venir a ensayar. Gracias, chicos. Gracias a vosotros. Y nosotros, nada, nos escuchamos ahora en un minuto.